Sentadito entre la mesa de la veña Andalucía Esperando a los poetas que sacaran la libreta pa' escuchar la melodía No me lo esperaba yo Sacar la libreta brinda, la coso no la compra Se sabía la efeita y se sabía de que el popo iba a ir y otra volta Dicemos algo que la gente nos critiquen porque muchos van diciendo que llevamos un copo gris Y eso me duele porque el popo cuando anda y ser solo dos patas y eso a ti te hace revir Lleva un lodo, lleva un lobe, lleva un lodo, un morena, lleva un javi Porque el popo es de la viña y tiene el arte de cabi Y con eso hay que morir, el popo digo así Eso a mí no le importa y por eso con más pena que el raíz de la otra volta Por eso con el corazón vuelvo con la pasita que yo directo ¡Vamos a poco! Por la sare del carrer pa' que se bañaba entre los juguets En esos lindos nadadores Valle Yo no quiero significaciones ni malas interpretaciones Las cositas que me hagan doños Que yo a cambio me traeré la musiquilla con letrillas que recuerden Aquella ha sido vida por la antaño Hoy te traigo música, que bueno que cantaba Nos vuelva junto con Andrés Gracias